¿Has escuchado alguna vez una historia donde la brujería y el terror se entrelazan por culpa de un alma atomentada que viene del más allá en busca de venganza? Y por si fuera poco, es causado por la madre de tu pareja. Esta impactante historia nos la envió una suscriptora. Está muy interesante así que no te la debes de perder. Recuerda que más vale saber a no saber. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Todo inició hace 25 años cuando me casé con Vicente. Él había estudiado la carrera de medicina para darle gusto a sus padres, más que nada a su mamá. La señora era terrible. Se metía desde un inicio en nuestra relación y mi marido no cordó el cordón umbilical como pensaba que haría. Yo sentí que al estar ahora en una unión formal, se soltaría de las faldas de aquella señora. Pero no. Porque incluso Vicente decidió construir nuestra casa en el patio de sus padres. Como éste era muy grande y daba para ambos lados de la cuadra, decidió construirla de tal manera que la puerta principal diera a la calle y la puerta trasera diera en dirección de la casa de sus papás. Así que con el tiempo, nuestra casa se convirtió en una especie de extensión de la residencia de sus padres. Las visitas no programadas eran la norma y la privacidad que esperaba encontrar en mi propio hogar se vio invadida por la presencia constante de mi suegra. La situación se volvía cada vez más compleja. La dualidad de tener dos hogares tan conectados, física y emocionalmente, generaba tensiones en nuestro matrimonio. Las opiniones no solicitadas de la suegra, sumadas a la dificultad de establecer límites claros, contribuyeron a una sensación creciente de frustración. Mi esposo empezó a dar consultas médicas, sin embargo, todo el tiempo me decía que se sentía frustrado, que quería dedicarse a otra cosa. A él siempre le gustaron las ventas y era muy bueno, por lo que le dije que se dejara de tonterías y creara un negocio, que ahí le pusiera las ganas y nos iría mejor. No solo económicamente, sino también de manera mental, porque cada vez que él llegaba frustrado de consultar, se notaba en la casa, en su carácter y actitud, ya que era demasiado fuerte y eso hacía que yo me sintiera estresada. En aquel entonces yo era secretaria en un despacho de abogados, así que no podía girar todo alrededor de mi esposo. Convencido por mi sugerencia, Vicente finalmente se aventuró en el mundo de las ventas, pero su madre estaba ahí metiendo la cuchara. Le decía que no, que se dedicara a ser médico, que para eso había estudiado, pero con mi ayuda logré que al menos en ese ámbito no le hiciera caso a su madre. Abrir un negocio propio fue un paso audaz. Dijo que podría traer ropa de los Estados Unidos y así abrir una tienda, que tenía algo de dinero ahorrado y que conseguiría un préstamo para completar. Desde el inicio se dio cuenta de que no era tan fácil. Había mucha competencia y la ropa que él traía no era de la mejor calidad y diseño, así que empezó a desanimarse. Pero una noche nos reunimos con unos amigos. Ahí platicamos del negocio y surgió la idea de abrir otro, pero de venta de autopartes, que serían en total tres socios y que cada uno daría su aportación monetaria y que también trabajarían haciendo algunas actividades específicas. Todo quedó acordado, así que empezaron a trabajar en aquella idea casi de inmediato. En las reuniones se estipuló que para que sea más fácil, Vicente sería, ante Hacienda, la cara del negocio. Según para pagar menos impuestos, todos estuvieron a favor, teniendo el acuerdo de caballeros que los tres serían socios en partes iguales. Y así fue, al menos al inicio. Con los meses el negocio de autopartes floreció y estábamos muy contentos porque la mejoría económica era evidente, por lo que Vicente empezó a imaginar cómo sería abrir otra sucursal, decidiendo abrir una tienda más en una zona similar. Pero no todo era hermoso. Ahí estaba mi suegra pidiéndole dinero continuamente a mi marido. Le decía que para las medicinas, que para la compra de víveres, e incluso en una ocasión le dijo que quería que le pagara un viaje a Europa, que ella lo había criado y que se lo merecía. Mi esposo le pagó su viaje junto a su padre y se fueron ambos un mes exactamente. Y no solo eso. Los gastos de comidas, hoteles y demás también corrieron por nuestra cuenta. Para mí era molesto que incluso le dije que se aprovechaban de él. Ni nosotros habíamos salido del país. Y que ellos del otro lado del mundo estaban disfrutando en un solo mes una gran parte de nuestros ahorros. Dinero que todavía nos hacía falta ya que teníamos un hijo pequeño y otro en camino. Vicente me decía que era su madre y si le pedía que le diera todo, así lo haría. ¿Te imaginas mi sentir y las discusiones tan fuertes que teníamos por su culpa? Así que era comprensible la falta de cariño que yo le tenía a esa señora por abusiva. Pero ni modo, me había casado con él y la bendita familia estaba de arrimada. Como a los cuatro años del negocio, ya era una empresa establecida, facturaban un buen dinero y tenían varias sucursales en otras ciudades del estado. Así que ahora nos sentíamos desahogados económicamente. Pero la ambición de mi suegrita no tenía límite. Exigía muchas cosas y mi marido desgraciadamente no le marcaba una línea. Ahí fue cuando pensé que lo tenía trabajado con brujería. Yo soy fiel creyente de la santa muerte y de que la brujería existe. Así que me fui a ver a una amiga que hacía trabajos. Le llevé una fotografía de mi esposo y otra de su madre. Mi amiga dio inicio a la sesión y me dijo que efectivamente su mamá lo tenía muy bien trabajado, incluso desde que estaba joven. Y muy aparte de sus trabajitos, le metí ideas en la cabeza. Que la señora era una persona muy interesada y que tenía la habilidad de mangonear no solo a mi esposo, sino también a su marido y a sus dos hijas. Todo lo que decía mi amiga era cierto. Y yo sabía en mi corazón que esa relación tóxica nos afectaría, sin saber que a mí me afectaría al grado de casi perder la vida. Mi amiga me preguntó que qué quería hacer. Le dije que deseaba quitarle la brujería a mi esposo. Que una cosa es ser buen hijo y otra que abusen de él. Mi amiga dijo que haríamos el primer ritual esa misma noche. Que le dejara las fotos de ambos para que los pusiera en su altar y así estaría en oración constante. Con toda la fe, le dejé las fotografías y me llevé algunas cosas a la casa, porque tenía que llevarme protección. Qué curioso se me hizo. Tenía que proteger a mi esposo de su propia mamá. Para esa época mi suegro había fallecido y mi suegra se aferraba aún más a mi marido, al grado de que a veces en la noche le gritaba desde su ventana para que él fuera a dormir a su casa. Que ya vivía sola porque todos estaban casados. Mi esposo le hacía caso, por lo que me decía que vendría al día siguiente, muy temprano en la mañana. A las dos semanas empecé a notar cambios en Vicente. Lo veía un poco más alejado de mi suegra. Cuando lo llamaba a las noches para que fuera a hacerle compañía, él se negaba, decía que quería estar a mi lado. Así que la señora optó por tomar otro camino. Ella venía a verlo. Llegaba sin avisar y hasta se invitaba a comer sola. Yo con todo el respeto la atendía, pero estaba muy atenta en caso de que quisiera poner algún otro trabajito en la comida. Y fue por esta acorazonada cuando en una de esas ocasiones que mi esposo recibía una llamada y se levantaba de la mesa. Que vi que mi suegra sacó de su bolsa del pantalón una botellita. Yo me estaba sirviendo la comida, pero tenía un ojo en su dirección. Vi de manera clara cómo le puso todo el frasco en la sopa y la movió. Yo le dije que qué pasaba con la sopa. Ella me dijo que estaba caliente y se la estaba enfriando. Cuando Vicente se sentó a comer, yo me acerqué y le dije que le cambiaría el plato porque estaba muy caliente. Que le daría la misma sopa en otro plato para que estuviera más tibia y tal vez un trocito de hielo. Obviamente le iba a cambiar la sopa. Mi suegra se me quedó viendo con una mirada inquisitiva. Yo pensé, si de astuta se trata, yo también soy muy astuta. Mi amiga y yo seguimos realizando rituales limpias y trabajamos en fortalecer la protección espiritual de Vicente. Cuando un día sentí que ya habíamos brincado aquella situación, pero me llevé una gran sorpresa. Vino uno de sus socios a la casa. Tocó muy fuerte la puerta. Yo la abrí. Él me dijo que quería hablar con Vicente. Y como mi marido estaba en casa, le dije que lo iba a buscar. Él salió de la habitación y ambos estaban discutiendo a la sala. Al parecer mi marido había hecho una mala jugada y sacó a aquel socio del negocio. Yo escuchaba los gritos hasta el cuarto de mis hijos. Cuando se fue el ahora ex socio, le cuestioné a mi marido al respecto. Fuimos a nuestra habitación y ahí Vicente me dijo que ese socio no hacía nada, que su parte simplemente no la cumplía. Y como el único dueño del negocio ante Hacienda era él, decidió darle una parte monetaria en compensación y quedarse con el negocio. A mí me olió mal, por lo que le cuestioné si había hecho lo mismo con el otro socio. Ahí Vicente me dijo que sí. Que tampoco hacía alguna actividad y que decidió darle una X cantidad de dinero para terminar la relación o la sociedad. Yo le dije que estaba haciendo mal las cosas, que la palabra de honor era sagrada y que los tres habían iniciado ese negocio, que en la actualidad era millonario. Ahí vi el rostro de un Vicente que jamás había notado. Me dijo que el mundo era para los fuertes, de los vivos, y que ellos simplemente no servían para nada. Que él había dado su nombre, su tiempo y esfuerzo, que merecía todo y más. Esa avaricia no era normal. Sentía que mi suegra estaba detrás de todo. Tuvimos una discusión al grado de que él durmió en la sala. Pero espera, todavía falta lo mejor. Al día siguiente la esposa del ex socio me llamó para reclamar, para decirme que mi esposo era poco hombre. Que sacó a su marido a la fuerza y que no le dio ni un solo centavo. Que ellos habían invertido mucho y que mi esposo era un ladrón. Yo estaba sorprendida porque eso no lo sabía. Yo le dije que los negocios eran entre ellos y que ellos se arreglaran. Mi amiga, o mejor dicho, ex amiga, me insultó y dijo que yo era igual a él. Una mala persona que disfrutaba de un dinero que no nos correspondía. Porque incluso afirmaba que Vicente había estado robando dinero de la compañía. Esa noche encaré a mi esposo. Él negó todo, decía que eran mentiras, que jamás me había dicho algo falso y que no lo iba a hacer. Yo no sabía si creerle o no. Sin embargo, el amor que le tenía me nubló el juicio. Al mes de esta situación, me llamó la esposa del otro socio. Me dijo que su marido se había quitado la vida. Dejó una nota diciendo que tenía muchas deudas y que todo el dinero lo había reinvertido en el negocio. Que no encontraba una salida y era tanta su depresión. Que no soportó estar vivo. Que nosotros éramos los culpables y que ella se encargaría de vengar su muerte. Porque ahora tendría que buscar una manera de salir adelante junto con sus dos hijos. Y casi al final me dijo que vendería hasta su alma para que nosotros pagáramos por nuestros actos. Por la noche le dije a Vicente que quería hablar con él. Le dije lo que me contó la viuda de su socio. Entonces llegó mi suegra y se unió a una plática que no le correspondía. Dijo que si ellos no tenían nada a su nombre. No eran dueños ni socios. Dijo que el mundo era de los vivos. Del más fuerte. Aquellas palabras me hicieron recordar lo que me dijo mi marido. Sabía que de ahí había sacado la idea de robar el dinero de la empresa. Pero como no habían papeles que demostraran que había una sociedad porque realmente nunca lo hicieron, parecía que todo era transparente y que efectivamente mi esposo era el único dueño. Regresé con mi amiga y le pedí su ayuda. Le dije todo lo que estaba sucediendo del cambio tan drástico de Vicente. Del hecho que le robó su parte a cada socio ya que no les dio ni un solo peso. Y de los consejos sin escrúpulos que mi suegra le daba a mi esposo. Que me sentía terrible al saber que esos niños se quedaron sin su padre. Me hacía sentir culpable hasta cierto punto porque tanto mis hijos como yo disfrutábamos del dinero y posición que Vicente nos daba. Mi amiga me dijo que volvería a hacer un trabajo de brujería para quitar lo que tenía mi esposo. Pero que en esta ocasión llamaría a la señora que le enseñaba que ella tenía más de 30 años en la brujería porque realmente necesitábamos su ayuda. Esa noche al acostarme a dormir, en un sueño vi al socio que había fallecido. Me decía que venía por mí. Que yo al igual que mi esposo era culpable. Y si no se podía llevar a Vicente. Que me iba a llevar para que él sufriera la pérdida. Que así se cobraría. Una vida por otra vida. Yo le decía que no. Pero no tenía control alguno en el sueño. Y sentí claramente como mi alma, espíritu o esencia, como quieras llamarlo, se elevaba. Veía mi cuerpo en la cama acostado. Y mi esposo a un lado durmiendo plácidamente. Yo quería despertar. Trataba de gritar. Pero era imposible. Sentía cómo me iba. Volteé a ver hacia arriba y vi una luz muy potente. Pero también dirigí mi mirada hacia abajo. Y vi unas llamas ardientes. Pensaba, Dios no me abandones. Yo no tengo que ver en ese asunto. Cuando de repente algo hizo que regresara de manera rápida a mi cuerpo. Y así logré despertar. Me senté abruptamente. Estaba agitada y sudando. Desperté a mi marido y le dije que casi moría. Que algo no estaba bien. Él me dijo que yo era una exagerada y que me volviera a dormir. A la mañana siguiente, decidí buscar la ayuda de la maestra de mi amiga. Quería saber qué había sucedido en realidad. Si fue un simple sueño o en verdad, el muerto venía por mí. Mi amiga nos reunió a ambas en su casa. Ahí le expliqué detalladamente mi sueño. Ella escuchó con mucha atención. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y seriedad. Me dijo que los sueños podrían ser ventanas hacia dimensiones más allá de nuestra comprensión. Y que en algunas culturas, se creía que ciertos eventos o mensajes podían ser transmitidos a través de ellos. Sugirió que mi sueño podría estar relacionado con las energías negativas y conflictivas que rodeaban nuestra situación actual. Y que efectivamente, el alma de aquel hombre que se quitó la vida no tenía descanso y buscaba venganza. Mencionó la posibilidad de realizar limpias espirituales y rituales de protección para alejarlo. Que tal vez me iba a asustar, pero que era necesario hacerlo para poder salvaguardar mi vida y también mi alma. Decidí seguir sus consejos y emprendimos juntas una serie de ceremonias de purificación. Así, mejoraría mi alma, mi vida y mi hogar. Algunos rituales no los puedo mencionar, pero lo que sí te puedo decir es que en uno de esos rituales, hizo un círculo con alcohol y posteriormente lo encendió. La llama se elevó más alto de lo que usualmente una llama se levantaría. Y además esta quería quemarme. Era como si las llamas se metieran en el círculo donde yo estaba y querían hacerme daño. La bruja batalló mucho, pero después de varias sesiones, logramos que aquel muerto me dejara en paz. Al poco tiempo decidí separarme de mi esposo. La vida con él era un martirio, porque jamás cortó el cordón umbilical con su madre. Así que mis hijos y yo estábamos en segundo grado. La señora parecía la dueña y patrona de todo. Lo que ella le hizo hasta la fecha no lo sé. Solo sé que, aún al día de hoy, mi ex marido vive con ella y nunca volvió a casarse. Yo a los tres años de divorciada, me casé y tengo una hija de ese matrimonio. Pero cuando me acuerdo de todo aquello, siento tristeza. Cómo dos familias se destruyeron sin contar la mía y cómo una madre pudo haberle dado tantos malos consejos a su hijo y además manipularlo con brujerías. Creo que esta vida es como un buffet donde hay de todo, dulce, amargo y hasta sinvergüenzas. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?